Hola bellas damas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video. Hoy quiero hablarles sobre cómo usar tenis para crear looks elegantes y cómodos. Moda para mujeres de 50, 60, 70 años. Muchas mujeres piensan que los tenis son solo para hacer deporte, pero en realidad pueden ser una opción muy versátil para cualquier ocasión. Así que si eres una mujer que busca comodidad y estilo al mismo tiempo, este video es para ti. ¿Cómo elegir los tenis adecuados? Recuerda que estamos hablando de comodidad, ajuste y elegancia. Elige los que más se ajusten a ti y puedan brindar un soporte y estabilidad. Prueba con los tenis que normalmente usarías para asegurarte de que no te queden muy ajustados ni muy sueltos. Elige un diseño que se adapte a tu estilo personal y a las prendas que ya tienes en tu guardarropa. Considera que los diferentes materiales y texturas disponibles en tenis son infinitos. Te podría hablar de los que son en gamusa, en cuero, en malla, entre otros. Piensa que lo más importante es la ocasión para la que usará los tenis y elige un diseño acorde a ello. Considera los colores que predominan en tu guardarropa y elige los tenis que puedas combinar con ellos. Experimenta, diviértete con diferentes combinaciones de colores y patrones para crear un look original y llamativo. Recuerda, y algo importante que no pueden fallar nunca en tu guardarropa son los tenis blancos. Son una opción clásica y versátil que combina con muchos colores y estilos. Los tenis pueden llevarse con diferentes looks. Hablemos del casual, puedes llevarlo tal vez con unos jeans, una camiseta o chaqueta cómoda y sencilla para combinar con tus tenis, agregando un accesorio, tal vez una bufanda para darle un toque adicional y sofisticado a tu look. Para looks elegantes, preja combinaciones con pantalones, con faldas o vestidos. Si vas a utilizar un pantalón o una falda, utiliza blusas con detalles muy femeninos para que puedan suavizar el look con los tenis. Y no pueden faltar los accesorios, son claves para realzar tu look. Una recomendación especial, limpia tus tenis periódicamente con un cepillo suave para así eliminar la suciedad y el polvo. Guárdalos en un lugar fresco y si tus tenis tienen cajas de almacenamiento, es recomendable guardarlos en ellas para protegerlos de la luz tenis y el polvo. Recuerda que cuidar tus tenis adecuadamente no solo ayudarán a que se vean bien por más tiempo, sino también que le extenderá su vida útil. Y ahora que ya viste esta bellísima colección, es tu turno para crear tus looks favoritos con tenis. Recuerda que yo te doy las ideas y tú tomas las que necesites. Espero que hayas encontrado esta información útil y que te haya dado algunas ideas para probar con tus tenis. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más consejos de moda y estilo. También me encantaría conocer tus comentarios y sugerencias para un próximo video. Gracias por quedarte hasta el final y nos veremos muy pronto. ¡Gracias!